Les comentaba a los colegas, a los compañeros de Fonatur, que era importante realizar una campaña de exploración acerca de las características del subsuelo a lo largo del trazo del tren, porque a diferencia, y se señaló muy bien, creo que es muy importante, no se trata nada más de ser reactivos, sino prever lo que nos vamos a enfrentar, qué es lo que nos toca aquí. En particular, por ejemplo, y decía el licenciado Bremus, y es correcto, por ejemplo, aquí en el colapso que ocurrió en el kilómetro 265, aquí muy cerca de Tulum, ese fue un colapso de una caverna que ya existía, una caverna muy antigua, y no sé si usted haya tenido la oportunidad de visitarlo, pero ahí en el corte que se da, vemos que el techo tenía unos escasos 30 centímetros de grosor, y eso ahí no es culpa de nadie, o sea, es un proceso natural, con la carga de la carretera, la vibración, evidentemente tenía que colapsar en algún momento. Todavía estamos evaluando la estabilidad de ese bloque, e insisto, todavía la probabilidad sigue siendo número uno, la seguridad de todo el mundo. Con esto en mente, con el ejemplo del 265 y el 307, hemos elaborado todo un protocolo de exploración para prever cualquier otra situación a lo largo de los 150 kilómetros entre Cancún y Tulum, para adelantarnos a cualquier otro evento de este tipo, y que ya no nos agarre, como se dice coloquialmente, con las manos en el marco de la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!